El presidente de los consejos de estadio y ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, rindió homenaje este sábado a José Martí ante la estatua ecuestre del apóstol ubicada en el Parque Central de Nueva York. También visitó la zona cero donde se encontraban las Torres Gemelas. Aquí rindió tributo a las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre del año 2001. Junto a la delegación que la acompaña, recorrió el memorial erigido en honor a las personas que perdieron la vida. En el lugar le ofrecieron una explicación y pudo ver imágenes que recuerdan los hechos. Columnas que quedaron, paredes de los sótanos y un carro de bomberos que trabajó en las tareas de rescate. También llegó hasta la sala donde se muestran las fotos de las casi 3.000 personas que perdieron la vida, entre quienes se encontraban ocho cubanos. Yo creo que la presencia de la delegación cubana aquí significa ante todo un homenaje a las víctimas, pero también la expresión nuestra de la oposición que tenemos, del rechazo que tenemos al terrorismo como práctica y más que al terrorismo, a las causas que engendran el terrorismo, de lo cual también hablamos en Nacional Unidad. La dominación, todo el afán expansionista del capitalismo, que crea tantos rencores y tantos odios, son los únicos que pueden explicar cosas tan terribles como estas. Por lo tanto, tenemos que estar en contra de esa dominación capitalista, de esa dominación imperialista y de esta manera de actuar de algunas personas. Yo creo que ese es el homenaje que podemos hacer los cubanos y sobre todo la reflexión que se debe buscar cuando se visite un lugar como este. El presidente cubano visitó también el Museo de Historia Natural de Nueva York, que con 46 salas y más de 32 millones de especímenes, se ubica entre los más grandes del mundo. Aquí le informaron de la colaboración cubana con esta institución científica. Posteriormente, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hasta la Universidad de Colombia. En el Centro de Altos Estudios, lo invitaron a visitar un laboratorio de robótica en la Facultad de Ingeniería. Diferentes sectores de la sociedad norteamericana han acogido con beneplácito la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel a Nueva York, lo que demuestra que más allá de las acciones del gobierno, está la voluntad de las personas que quieren un mayor acercamiento con Cuba. Desde Nueva York, Borifuentes.